¡Buenas gente! Estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Y deciros que, bueno, es un juego que no he jugado nunca, no lo he visto. Pero sí que he estado mirando un poco por YouTube a ver qué tan largo era y eso. Y por lo que he visto no era muy largo. Voy a mirar que las opciones estén bien. Vale, gráficamente está bien. El sonido... Creo que voy a bajar un poquito los efectos. A ver. Joder, quiero bajarlo, no subirlo. Ahí. Y la música igual la voy a bajar un pelín. Vale, pues hasta donde he visto el juego es cortito. O sea, no es un juego muy largo. Me puede llevar a lo mejor 8 o 10 capítulos. Y bueno, me he instalado esta parte y venía en un pack. Así que es las Reliquias de la Muerte, parte 1 y la parte 2. De juegos de Harry Potter, los únicos que he jugado han sido... Pues recuerdo que jugué en la PSP hace ya bastantes años. El de la Orden del Fénix y el del Cáliz de Fuego. El del Cáliz de Fuego no llegué a pasármelo. Llegué a la zona del laberinto y tal, con un escreguto de esos. Y no sabía que tenía que hacer y ahí me quedé. El de la Orden del Fénix no recuerdo si lo he completado entero, diría que sí. Ese lo jugué, si no me equivoco, también lo jugué en la PSP. Y... Y he jugado el de Prisionero de Azkaban. Que el Prisionero de Azkaban lo he jugado tanto la versión de PC como la versión de PS2. Que por cierto, la de PS2 me gustó bastante más. Intermedio, ¿no? No me lo voy a poner en fácil. Difícil tampoco porque no sé qué tan difícil es esto. Bueno, deciros que la historia y todo eso me lo sé. Vivimos tiempos oscuros. Nuestro mundo se enfrenta a la mayor amenaza de su historia. Ha habido desapariciones. Muertes. Las cinemáticas se ven un poquito borrosas, ¿eh? Hay que decirlo. El misterio sigue aguantando. Mantendremos a salvo a la gente. Ese que habla creo que es el Skrigmagur. Esta es la profesora de Estudios Magel. Basta, Anagini. Anagini también habla. La orden sabe que nos hemos infiltrado en el ministerio. ¿Van a trasladarlo? Ya se han cometido demasiados errores en lo que se refiere a Harry Potter. Esta noche me ocuparé en persona de matarlo yo mismo. Noto que está un poquito gondilay, ¿no? El sonido y... Al llegar a la madriguera, estarás a salvo. Y si alguien nos detaca de camino. Es decir, ha sonado la voz antes que el acto. Todos sabrán quién es el verdadero Harry. ¡Agárrate, Harry! Vale, esto es lo de los ocho Potters. Los libros ya os digo que los he leído, he visto las pelis. Los libros me gustaron bastante en su día. Las pelis no tanto, ¿eh? O sea, no me disgustan, pero... En comparación con los libros... Lo tomas por culo ese. Creo que hay mucha sensibilidad, ¿eh? Los hechizos resultan más preciosos si se apunta antes de lanzarlos. Botón derecho del ratón y muevo el ratón para apuntar, vale. A ver... Intro. A ver... Marco, pero... No hace falta ni que apunte. Yo le doy a todos los botones, ¿eh? O sea, no necesito ni apuntar. Si latino, latino. Espérate, vamos a bajar un poquito la sensibilidad. Eh... Configuración del mando, ¿será? Aunque no tengo mando, pero bueno. ¿Dónde coño viene la sensibilidad, tío? Bueno, me acostumbraré a... Eh, aquí la he visto. Vale. Tampoco la voy a bajar mucho. Malditos mortífagos. ¿Cómo han sabido que estaríamos aquí? No lo sé, pero tú sigues lanzando. No lo sacaré de... Yo voy lanzando. ¡Malditos mortífagos! Tú mueres, mortífagos de mierda. Desmaios. Te estoy dando, cabrón. A ver si vemos a Snape por aquí. Sigue lanzando. Cuidado. Que vienen, que vienen. Vamos otra vez. Si es verdad que las cinemáticas noto que... No se ven todos los fluidas que deberían, eh. Detrás. Y estoy jugando a 2K, eh. Detrás, vale, vale. Detrás no hay nadie, tío. Y Hedwig. ¡Moríos, hijos de puta! ¡Ostión que se ha dado ese! Y tú, conduce más lento, tío. Que al final... No nos matan ellos. Nos matamos nosotros. Esto va muy rápido, tío. No te da tiempo ni a apuntar. Lo que pasa es lo de apuntar. No sé para qué coño me vale. Si yo le voy dando así... Y fuera. Es más fácil. Va a tomar por culo ese. Hedwig no la veo. Se supone que va conmigo, ¿no? Pero aquí no está Hedwig. No, Hedwig iría volando. Hostia, qué rayada esto, eh. No recuerdo dónde acababa el primer libro. Creo que... Con lo del ministerio, tal vez. A tomar por culo esos. Derrota a todos los mortífagos detrás, ¿no? Vale. Se supone que deberíamos ver a Voldemort volando. No es muy difícil, ¿eh? Eso sí. ¿Es Voldemort? No. La precisión que tengo no es muy buena. Creo que no puedo morir, ¿no? No veo ningún indicador de salud ni nada. Joder, todos los que son, ¿eh? Seguramente... Suba bastantes juegos. La saga entera no sé, porque... Los primeros, la Piedra Filosofal, la Cámara Secreta y tal, son como muy antiguos. De hecho, el Prisionero de la Azkaban ya es antiguo. Pero bueno, subiré unos cuantos, seguramente, ¿eh? Voldemort. Ahí viene volando. ¿Dónde está Voldemort? No le veo. ¿Dónde cojones está Voldemort? Se le ha visto un momento, pero ha desaparecido. Creo que íbamos a la madriguera ahora, ¿no? O a casa de los padres de Tongs, o... No recuerdo esto. Ah, mira, este es Voldemort, coño. A ver, Voldemort, muere, hijoputa. Está fuerte, ¿eh? Este no muere de una. Misión fallida, ¿por qué? No sé por qué me ha dado misión fallida. Supongo que no tengo que atacar a Voldemort y tendré que atacar a los otros, ¿no? A ver, quita a Hagrid, que no veo, coño. A ver, a Voldemort no le voy a atacar, porque... Voldemort, si no me equivoco, ponía que había entrado en una barrera y por eso dejaba de perseguirnos. A ver, Hagrid, no puedo ocuparme de esos de ahí, tío. Oye, y Hedwig no ha palmado, ¿eh? Hostia, que pena que no se pueda ver mejor esto, ¿eh? Rápido, es Harry. ¡Papá! ¡Papá! Aquí el que moría, si no me equivoco, era Moody. Y el George perdía una oreja. Rápido, se despierta. Harry, Harry, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Y Hagrid. ¿Y por qué vas a ir vestida de Hermión? No, Harry, Hagrid está bien. Y la orden ha puesto encantamientos protectores aquí, a salvo. Por ahora. No puedo estar aquí, os pongo a todos en peligro. Despacio, no debes hacer movimientos bruscos. ¿Por qué no? Ah, vale, que la boda es ahora, ¿no? Vale, por eso Hermión iba vestida así. Debemos, debemos. Hombre, podría haber empezado la saga desde el primero, la Piedra Filosofal. Pero bueno, como no sé si lo voy a subir, que no creo. Empeza por este directamente. Total, la historia yo creo que no la conocemos todos. Mira moviendo el ratón. Hostia, la sensibilidad es brutal, ¿eh? Tengo que bajarla un poco más. A ver ahí. Lo que pasa es que eso pone sensibilidad del mando, ¿eh? Y yo aquí esto no veo que cambie nada. ¿Qué pasa si la pongo al mínimo? Bueno, un poquito más bajo sí que lo noto, pero no sé, ¿eh? Caray, la locura debe de ir en los gemes. ¿Quién es ese? El padre de Luna. Polsa F en cualquier momento para lanzar el encantamiento brújula y averiguar hacia dónde ir. El encantamiento brújula te mostrará el camino más directo, pero no sé qué. A ver, F. Sí, vale, tengo que ir a hablar con el padre. Del símbolo este, ¿no? De los tres hermanos. Oye, ¿y aquí no se supone que yo tenía que hablar con un viejo? Uno amigo de Dumbledore. Dodje creo que se llamaba o algo así, ¿no? A ver, Xenophilius, puto traidor de mierda. Hola, señor. ¿Cómo hablamos? Hola. Gracias. Ahí tiene el colgante colgado. Ese precioso jardincillo con esa maravillosa plaga de gnomos, cuyo nombre correcto, por cierto, es Gernon Bligardensi. Deberías felicitar al señor Wesley por ellos. Os estaba buscando ahora. Gracias. Muy bien. Sí, lo haré. Xenophilius te ha dicho que el señor Wesley te está buscando. Lanza el encantamiento brújula. Tapa ya. ¿Qué pasa, Ron? ¿Qué te cuentas? Pues eso ya lo he hecho. ¿Y tú qué te cuentas, Hermión? Que no, coño, que quiero hablar con la otra. Hostia, se ha asustado, ¿eh? Menudo salto. ¿Qué haces, tía? ¿Estás tonta? Está por ahí. Oye, ¿no puedo correr? Bueno, no puedo correr ni puedo atacar. No sabemos ni qué aspecto tienen. Yo sé dónde están, ¿eh? Si queréis os lo digo. Mira, aquí sí me deja. No saldrán mortífagos. Bueno, en teoría deberían venir, ¿eh? Hay que subir más. Pux buttons. Esa es la escuela de magia de Francia, donde flare. A ver dónde está el Weasley este. Estamos ahí en una boda, tío. Y este se va a por su cuenta. Aquí estás. Es verdad, no me acordaba de esto. Pero esto te lo daba el ministro, ¿no él? Dijo, ¿para qué era todo esto? La espada realmente no sería suya. ¿Por qué no pertenece a Dumbledore? Y seguro que la Snitch tampoco. Son la clave, tío. Bueno, es para las reliquias, más bien. ¿Ese es Kingsley, creo? A pegarse. Bueno, no creo que nos peguemos, ¿no? Porque había que huir. A lo mejor al llegar a Londres ahora sí que nos pegamos. No, pues parece que... ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos o nos vamos? Esto me dice que me vaya para acá. Control izquierda para cubrirme, ¿vale? Toma por culo. Pero... ¡Quiero avanzar! No sé dónde cojo... Ah, coño, que está aquí. Ni le veía. A bocajarro, chaval. ¿Cómo que no? A mí me gusta. Toma por culo. Lo que no veo es indicador de salud ni nada, macho. Esa me la he comido, ¿eh? ¿Aquí me puedo cubrir? Vale, dirígete a la carpa de la boda. Lo que pasa es que tarda mucho, tío. O sea, tengo que darle a Control y luego a Control. Mantén la tecla espacio para lanzar un hechizo protector. Vale. Claro, mientras uso eso no puedo... No puedo atacar. Muere, hijo de puta. Le estoy dando a la otra. ¿Dónde está? Ese ha soltado algo. Solución, fortificante. Vale. Que sí, que sí, que nos vamos ya. Por aquí. Pero no me ataquéis que me pica. Me estoy arrascando un brazo, cabrones. Hombre, si no tengo indicador de salud, lo mismo es que no me pueden matar. Estamos en ello, gilipollas. Ah, no, que es el Ron. Pues que entren. Estas gilipollas, ¿o qué? Vete tú a tomar por culo, niña. ¿Qué ha pasado? ¿He fallado o algo? Ah, no, que nos vamos ya directamente. Bueno, espero que se escuche bien. Yo lo escucho un poquito abajo, pero creo que... En stream, que diga en stream, en grabación, se oirá bien. Sí. Está el Dolohob y cuál era el otro, el... Thorfinn Rowl, creo que se llamaba. Bueno, no sé si se pronuncia así. Y tanto. Ves, ahora sí se ve a 2K, pero... En cinemáticas y tal, pierde resolución. C para ponerte la capa. Sí, es verdad que la voz a veces está un poco raro, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ponernos la capa. La tengo, pero ¿vosotros? Vale. Se ve un poco raro desde la capa. ¿Tú eres sospechoso o no? La próxima semana os devolverán locos. ¿Vosotros sois sospechosos? ¿Podríamos hacer eso y salir airosos? He visto una foto, pero nunca he visto a nadie hacerlo en persona. No. A ver, sospechosos. Tiene que ser alguien que esté parado, me imagino. Tricoles, tricoles, tricoles sin límite. ¿Qué pasa? ¿Me está viendo o no? Oye, cuando corro se me quita la capa. ¿Qué me ha descubierto? Esos dos, ¿no? Vale. Creo que el que me ha descubierto... La capa va por tiempo. Hay un triángulo abajo... Que va reduciéndose cuando me muevo, ¿eh? A ver, vamos a quedarnos quietos aquí un poquito. Que se vaya recargando. Sí, es el símbolo de la capa. Luego estaría la varita, que es la del... Vamos, la del medio, la que está vertical. Y el círculo sería ya la piedra. Hay uno ahí atrás. ¿Qué hago? La capa estoy parado y no... Vale. Pues... A ver, es un poco raro que esa tía esté vendiendo ahí frijoles, pero bueno. Pero es que no veo a nadie más. Sí, tampoco es lo que tengo que hacer. Yo solo quiero acabar de una vez por todas. A ver si todo vuelve a la normalidad. ¿Cuál crees que queda más cerca? Se supone que eran una cafetería donde tendríamos que ir. Te han descubierto. Han venido esos dos a por mí, ¿eh? Ni puta idea. Tiene que ser por aquí, ¿eh? ¿Qué son estos? Esta tía ha venido por mí muy... ¿Ya? ¿Y? No es un mortífago. A ver, vamos a quitarnos esto. Y me lo pongo de nuevo. Coño, que no puedo correr. Quería atacarle, no me ha dejado. Vale. Vamos a vilar otra vez con ese. Y volvemos. Joder, coño. Vale, que no me puede ver ni los maguel, ni nada. Tampoco, coñazo. Es que encima no puedo correr. Pues tengo que ir quitándome la capa en algún sitio. Una vez por todas. A ver si todo vuelve a la vez. ¿Es eso lo que crees? Podríamos hacer esto. ¿Lo has visto? Podrías acercarte mañana y echarle un plato. ¿Por qué no me he chocado contigo, tía? Venga ya. ¿Estarán todos bien? ¿En la boda? Están por culo a los de la boda, coño. Vamos a intentar alejarnos de la gente. Hay una ahí atrás que no sé qué hace. No es un mortífago. A ver, si me quito la capa aquí. Vamos a esperar a que se recargue un poquito. Porque si no, no llego ni de coña. En teoría, en esta zona había dos mortífagos. Uno era Dolohov. Y el otro era el Rowle ese. Cuidado, casi me choco con esos. No corras. Bueno, con la capa se ve todo un poco borroso, eh. Aquí en teoría podría ya quitármela. No nos me aprieten. Pues lo siento mucho, otra vez te preparas tú el equipaje. No sabía que íbamos a irnos así. A ver. Nunca fui bueno en adivinación. No es adivinación, es planificación. Necesitamos estar preparados. ¿Hablamos o algo? El vendedor de periódicos es Muggle. Bueno. No está de más ser precavido. ¿Y aquella mujer de allí? ¿La has comprobado? ¿Qué mujer? La mujer del cartel. Esto será para que me enseñen a moverme. Con la capa y tal. Pero vamos, que no creo que hiciera falta un tutorial para esto tampoco, eh. A ver si se carga un poco. Creo que se carga cuando estoy lejos de la gente. Si estoy pegado a alguien, no. Así que siempre hay que mantener las distancias. Perfecto. No creo que sea mortífaga esta tampoco. No es una mortífaga. Cuidao, cuidao con ese. Hostia, que a veces hay más gente por el medio, eh. Que se recargue esto. ¿Te llegas a chocar conmigo? Sí. Vale, pues ya lo tengo comprobado. Cuando hay gente cerca, no se recarga, eh. Porque este ha estado pasando al lado mío. Ese que se ha ido para la izquierda. Y la capa no se recargaba. Bueno, yo creo que con esto que tengo llego. ¿Dónde cojones está Barrón? Era allí, ¿no? Donde la cabina. ¿Tú qué sabes? La mujer del cartel también es Vagel. Parece que nos hemos librado de ellos. Ve a la cafetería, vale. Es ahí donde están. ¿La cafetería es esta de aquí? ¿Cuál es la cafetería? Hombre, Harry no es que se parezca mucho, eh. Bueno, se da un aire, pero... Hermión sí que se parece a algo más. Y Ron... A ver, tú. Quiero verte la cara. Bueno, más o menos. No están... 100% clavados. Será esta, ¿no? Supongo que ahora puedo andar por aquí, ¿no? ¿Es esta? No, es para allá. O sea, yo puedo hacer magia aquí, en medio. Delante de los Magri y no pasa nada. Es esta. Hasta luego, señor. No es buena idea, ¿no? Muy peligroso. Si Voldemort se ha apoderado del ministerio, ningún lugar de los antiguos es seguro. Sientémonos ahora. Pensaremos qué hacer. Dame un cappuccino. Creo que es lo que pedía, ¿no? Un cappuccino. Estos son los mortífagos. Dolohob y Rowlet. Sí. Hay un poco de delay, ¿eh? A ver, Dolohob al suelo. Dolohob es el al que estoy atacando. Seleccionar hechizos. Impedimenta. Vale. Toma por culo. Impedimenta. Desmayus. Oye, ¿y estos de dónde han salido? Impedimenta. Creo que será más potente, ¿no? Hijo de puta, está fuerte, ¿eh? No lo sé. Se supone que los encuentran porque dicen el nombre de Voldemort, pero no he oído que nadie dijera Voldemort. Será, será. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Este es el estizo de Moody. Por si Snape volvía. ¿Alguno de los embrujos que la orden usó para proteger la casa? ¿Si los mortífagos no podían entrar en Grimble Place? No, pero tampoco deberían saber lo del traslado de Harry. Vale, pues estamos en Grimble Place. Aquí, si mal no recuerdo, veíamos lo de Regulus y tal. ¿Cómo se guarda aquí? Nivel 3. Supongo que esto tiene guardado automático, ¿no? Registro de misiones. El relato de Critcher. Objetos para recoger. Profeta, quisquilloso, tal, tal. Bueno, yo supongo que esto se ha guardado automáticamente. Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!